De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados con Pagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlan Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena